Exigir es tu derecho. El Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados te escucha. El derecho de petición está garantizado en el artículo 8 de la Constitución. Si tienes una queja, envíe un oficio dirigido al presidente del comité exponiendo el problema. Anexa copia de tu identificación y la evidencia con la que cuentes. Puedes hacerlo directamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro o al correo comité.gestoria.congreso.gov.mx Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Cámara de Diputados.